Venga María, hoy vamos a hacer una pasta napolitana para tu canal de cocina. Me parece fenomenal la idea. Lo primero que voy a hacer es abrir Google Keeps en mi Chromebook y voy a comenzar a tomar notas de todo lo que me vas a decir. Lo primero que vamos a necesitar son los ingredientes. Pasta, tomate cherry, las cebollas y lo más importante, albahaca siempre fresca. Vale, listo, lo tengo todo. Pero espérate, antes de continuar, lo que voy a hacer es tomar una foto directamente con mi teléfono móvil para poder subirlo a mis redes sociales. Pero espera, ¿has visto mi teléfono? No, la verdad es que no lo he visto. Bueno, no pasa nada. Gracias a la vinculación de la Phone Hub, yo puedo integrar mi teléfono Android directamente a mi Chromebook y puedo buscarlo rápidamente. Mira cómo lo hago. Hola. Hola, mira, aquí lo tenía. Qué cabeza tengo. Ahora vamos a tomar la foto. Bueno, sigamos con la preparación, ¿de acuerdo? Lo primero, vamos a coger unos tomates cherry y los vamos a ir cortando. Espera, antes de que continuemos, yo voy a importar la foto que hemos tomado a través de la Phone Hub para tenerla directamente en mi Chromebook y después editarla. Oye, qué interesante. ¿Cómo se hace eso? Debes ir a la sección de configuración, configurar tu teléfono Android y una vez configurado, habilitar la opción de visualizar tus fotos en la Phone Hub. De esta manera tendrás disponible todas tus fotos cada vez que las necesites directamente en tu dispositivo. Genial. ¿Y luego puedes retocarlas? Pues claro que sí, muy fácil. Yo uso diversas aplicaciones de edición de fotos en mi Chromebook. Abro la foto que descargué a través de la Phone Hub y la importo directamente en Google Fotos. Allí puedo directamente visualizarla, realizar los cambios de ajuste de color, por ejemplo, cambiar la iluminación o entre otros cambios que necesite. Pero, por ejemplo, si quiero hacer retoques más avanzados como quitar fotos o hacer ediciones un poco más profesionales, puedo utilizar aplicaciones disponibles en la Google Play Store o UOLive. Qué chulo. Y también puedes editar vídeos. Claro que sí. Tienes muchas aplicaciones para dejar volar tu creatividad. Por ejemplo, puedes utilizar aplicaciones disponibles en la Google Play Store pero también puedes ir online y encontrar diversas aplicaciones para poder hacerlo. Fenomenal. Oye, qué bueno saber todo esto. Con todo este material tu vídeo va a quedar estupendo en tus redes. ¿Seguimos con la receta? Que chulísimo. Claro que sí. Vamos allá.